Llevamos adelante todos los años, llevamos a cabo un curso que este año va a ser el número 16, el 16º curso de Agricultura y de Precisión, que se va a llevar a cabo en Intamanfredi, en donde abarcaremos en todo un día la parte, tanto con la presencia de las entidades públicas, privadas, empresas, que van a mostrar todo su equipamiento y van a poder exponer todas las novedades que hay en la agricultura y, por supuesto, la parte técnica de los máximos referentes en Agricultura y de Precisión a nivel nacional y mundial. Todo se va a llevar adelante en varios aviones simultáneos y con una gran dinámica y una gran estática poniendo toda la fierrera, digamos, poniendo a vista todos los fierros y la capacidad argentina. Así que, repito, el curso de Agricultura y de Precisión que se va a llevar a cabo el 28 de septiembre en Intamanfredi, la entrada es totalmente libre y gratuita y los esperamos.